¡Prepárate que el poder de su sentimiento será tan fuerte que no te dejará despegarte ni un segundo de tu televisor! ¡La energía de mayo potente! ¡Empiende las estrellas de la más espectacular noche de gala! ¡La reina de España, Isabel Pantoja! ¡El ídolo Rafael! ¡Y nuestra incomparable lucecita que celebra 20 años de gloria desde el inolvidable triunfo de Génesis! ¡Noches de emoción para la historia! ¡Noche de nada, jueves a las 9! ¡Siéntelas en el mayo potente de Teleburgo, tu canal siempre!